Es tan solo una mirada Una novela que narra Algo dentro palpita El comienzo natural De la vida bacteriana En un mundo sin magia La mitad perdida Lo que hay que atravesar Ah, ah Ah, na, na, na Ah, na, na, na Ah, na, na, na Ah, na, na, na Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video